Diario de un esperista ¿Qué tal chicos? Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Diario de un Esperista. Hoy ya me vais hasta con Jersey. Hace un aire muy muy fuerte, un aire sostenido de unos 30 kilómetros por hora con rachas de 60, 70, 80 kilómetros y la verdad es que va a estar muy complicado ver algún zorzar así, se van a mover poco y en determinadas zonas se van a quedar metidos en la leña y poco más. No obstante probaremos a ver si se mueve alguno, si alguno se mueve podremos tirar algún tiro, si no aguantaremos de la manera que podamos un rato y si no nos iremos a casa porque es que hace muchísimo aire, mucho mucho. Estaban todos los contenedores volcados, estaba todo lleno de suciedad por todos los sitios, una barbaridad. Así que bueno, vamos a probar suerte porque otra cosa, el día es muy malo. Muy malo. Así que nada, ¿eh? Acompañarme a ver un rato. ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos! Ven, vamos. Gracias por ver el video. 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 Mira Juno. Juno. Mira. Dale ahí. Busca ahí. Venga busca. Venga busca. Venga busca. Zelo. 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 Ya. Ya está. Busca. 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 Zelo. Venga vamos. Vamos. Dámelo. Vamos. 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 Tráelo. Tráelo. Toma. Toma. Tráelo. Toma. 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 que en los siguientes días se asiente algún animal más de acuerdo pues nada buscarme en todas las redes sociales por diario de un esperista vale chao chao diario de un esperista